Bienvenidos y saludos a todos, habla Raz Alonso Teferri representando la Sociedad de León de la Tribu de Juda y queremos dar gracias a todos quienes apoyan y quienes nos acompañan a través de este canal en YouTube, LJ Society Español y de nuevo mencionamos las gracias que damos por el apoyo de todo el fiel y verdadero Rastafari capaz de soportar nuestra actitud y hacer eso al lado y pues recibir lo que es las completas enseñanzas de su majestad porque sea lo que sea, tal vez no seamos los mejores en predicar o en comunicar el Evangelio, las buenas nuevas de la revelación Rastafari en Cristo tal vez no seamos los mejores pero en Cristo Jesús hemos sido elegidos y amados del Padre Jalí Slase I y de lo que no hay duda es de que la información y las enseñanzas que presentamos son algo especial no de nosotros pero de Él quien nos ha llamado a servir a quien servimos y en quien somos vivos y en quien hemos recibido vida y vida eterna de hecho, vida con más abundancia así es de que nos disculpamos por los humores, actitudes mixtas y las emociones y sentimientos si es que los comunicamos o si es que los enredamos con las enseñanzas pero pues continuamos a comunicar la palabra que al cabo es lo que se nos ha entregado las cosas ocultas pertenecen a Charra, a Stafari pero las cosas reveladas a nosotros y a nuestros hijos para siempre ahora se nos hizo una pregunta acerca de la ignoración de la planta Pepsi Cola en Etiopía y esto claro es en relación a su majestad imperial Jalí Slase I y su posición acerca del tema y pues la verdad no podríamos decir que hicimos una investigación relativa al tema pero si tomamos unos minutos para ver si de casualidad no encontrábamos algo diferente y pues como no le pusimos tanto esfuerzo, nos resignamos a solamente comunicar al menos el discurso relacionado al tema que se encuentra en el libro de discursos seleccionados de su majestad imperial Jalí Slase I de hecho es en la página 533 y el tema del discurso está titulado bajo desarrollo industrial ahora antes de continuar nos disculpamos, la verdad no tomamos en serio la investigación acerca del tema solamente vamos a presentar el corto discurso en relación al ignorar la planta Pepsi Cola en Etiopía pero antes de continuar y leer el discurso quisiéramos solamente decir pues que parece ser algo medio raro pero pues que lo es si sabemos que estas compañías, estas fábricas y corporaciones pues toman gran lugar en el escenario mundial y pues que podríamos decir no vemos nada que sea negativo claro el exceso del beber soda y de este tipo de bebida pues suponemos que no es lo más saludable pero pues eso ya está en manos o bajo la responsabilidad de cada quien como individuo prácticamente lo que quiero decir es que pues a primera vista pues puede parecer algo medio raro que el ignorar una planta de Pepsi Cola pero pues la verdad es que estas compañías existen y sea lo que sea su majestad imperial está tratando de llevar al país, a la nación, al imperio hacia un adelanto progresivo sabiendo que lo que es inevitable y es la corrupción que existió en el jardín en el principio así será en el final así es de que por más confuso que parezca ser la situación o el trabajo este no es más que una oportunidad para hacer el bien si es que nosotros dejamos de meditar o contemplar o comer de ese árbol que produce fruta en la cual uno recibe lo que es bueno el conocimiento de lo que es bueno y lo mezcla con el conocimiento de eso de lo que no es lo que es malo siendo que todas cosas creadas por un creador que es bueno todo es en su potencia para el ser bueno las cosas malas vienen de una mentalidad que está dividida en que no puede recibir las cosas por el bien esta es nuestra forma para justificar los trabajos estos en los cuales no deja de ser una oportunidad para emplear al recurso más significante de una nación y no son los recursos naturales sino su gente, el pueblo y al menos que sean explotados y si esa es la palabra correcta explotados al máximo de su capacidad y empleados para el bienestar y el progreso y el bien futuro de ese país el país va a faltar en ánimos, en ganas y en espíritu discursos seleccionados de su majestad imperial Jalis Lazio I página 533 desarrollo industrial ignorando la planta de Pepsi Cola siempre nos da gusto ver el rápido establecimiento de industrias en Etiopía grandes o pequeñas industrias son instrumentos vitales para el desarrollo y el progreso de una nación y para mejorar el nivel de vida de su gente los servicios que las industrias hacen a una nación no se limitan únicamente a la producción de diversos artículos para el beneficio del pueblo también ofrecen oportunidades de empleo remunerado el advenimiento de la modernización y el progreso implica nuevos modos de vida y este nuevo modo de vida exige en cierta medida el establecimiento de industrias para el procesamiento de productos alimenticios la expansión de las plantas de procesamiento de alimentos debe ir de la mano con las que producen refrescos y bebidas la escasez en la antigua crearía un desequilibrio en las necesidades de un mejor nivel de vida por lo tanto esperamos que se presente que se preste más atención a la expansión de las industrias de procesamiento de alimentos mientras que es la creación de plantas de bebidas extendemos nuestro agradecimiento a todos aquellos que han contribuido en el establecimiento de esta fábrica estamos muy contentos de ver etíopes que participan en compartir los titulares de tales fábricas y es un placer que hoy abrimos esta fábrica de Pepsi-Cola 28 de marzo 1966 discurso seleccionado de su majestad imperial Jalis Elasi I en relación a la ignoración de la planta Pepsi-Cola Shalom, gracias